Un nido roto Estas reflexiones las comprobamos a diario en nuestra vida corriente, algunas veces con sorpresiva emoción, al contrastar lo diverso de nuestra apreciación con la de alguien que por estar en nuestro contacto frecuente, estimamos de afines estimaciones. Así lo he observado a menudo con respecto a esa insignificante y pequeña cosa que es un nido. Para algunos un nido viejo o nuevo, entero o roto, ocupado o vacío, no tiene interés alguno. No pasa de ser un poco de basura, pajas o plumas insertadas en una rama. Que nada expresan, que nada dicen y de las cuales no vale la pena ocuparse. Sin embargo, para otros y para mí, entre ellos, un nido, en cualquiera de sus formas y estado, es un símbolo, un emblema elocuente y revelador de sentimientos, de afectos, de angustias y penas, o de alegrías, o de alegrías, de vidas que estuvieron o están aún ligadas a esa simple rudimentaria construcción que es un nido. Un nido contiene en sí la noción instintiva, natural y constante de todos los seres de la creación, con excepción de los que viven una vida nómada y errante. De poseer un lugar, que aunque sea tan simple y pequeño como es un nido, sea suyo, privativamente suyo, en donde encontrar y reunirse con el compañero o compañera amorosa, un lugar propio donde nazcan y se críen sus hijos. Por eso, un nido lleno o vacío, habla por sí solo, testimoniando con elocuencia incomparable que una pareja, unida por los lazos del afecto, estuvo o está allí, y que allí el milagro eterno y siempre sorprendente de la generación, pasó o pasará para la perpetuación de una especie, y que allí hubo o hay calor de vida y vibraciones de sentimiento. Pero de todos los nidos, el más impresionante, el que imprime una huella más profunda en nuestra sensibilidad, lo es el nido roto. Un nido desecho evoca inevitablemente una sensación amarga de pena, de desgracia, de tragedia. ¿Por qué fue abandonado? ¿Murieron o huyeron aterrorizados sin poderlo defender ante el ataque traicionero y cruel de un depredador artero? ¿Murieron sus ocupantes por eso? ¿Fue una culebra, un carnícalo, un gavilán, que para devorar los huevecillos, los tiernos pichones, rompieron su débil estructura? ¿Con qué dolor tan íntimo habrán tenido y habrán pasado los ocupantes del nido que contemplar la obra maligna y feroz del atacante? Hay en las sugerencias que provocan el nido roto una semejanza inmensa con el cuadro de angustias y de penas con situaciones que viven los seres humanos. ¿Cuántos pasan por su vida entera, apanosamente construyendo, llenos de entusiasmo y fe, y con trabajo y sacrificio ingente, su nido, su hogar propio, y de pronto, inesperadamente, un hecho insólito y cruel, un ciclón, un terremoto, en breves momentos destruyen su obra y los despojan con furia loca del ansiado hogar? Otras veces, no es la mano implacablemente activa de la furia de la naturaleza desencadenada la que actúa para destruir el nido hogareño. Son otras fuerzas sutiles y negativas las que minan la base de afecto, de ternura, de amor, en que descansa la estructura y que dan lugar a la deserción, al abandono y al desplome. Oh, nido roto, cuántas cosas sugiere tu presencia, cuánta y qué profunda resonancia sentimental hay en tus pajas y plumas desordenadas, nido roto. Gracias por ver el video.